Música Por favor, por favor, ya, por favor, ya no más Es la súplica del abogado Javier Ordóñez, su voz de ahogo, de dolor Su voz reclamando que cesara la violencia contra su cuerpo hasta que terminaron con su vida Similar a la angustiada voz emitida por George Floyd el pasado 25 de mayo en los Estados Unidos Cuando era asesinado por agentes de la policía en aquel país Violencia policial, allá y acá, también en otros países Una constante del poder violatoria del derecho fundamental entre todos los derechos El derecho a la vida en dignidad Violencia que en este caso terminó con la existencia de Javier Ordóñez a sus 46 años Dejando a dos hijos huérfanos, quienes ahora padecen la angustia de perder al padre de manera abrupta, inesperada Incomprensible, pues la policía, dicen, no está para violar derechos ni para acabar con la vida de nadie Sino todo lo contrario, para proteger a la sociedad y a la vida Según propagandean una y otra vez desde el poder y lo refrendan en los textos legales y la misma constitución Javier fue sometido por la policía y movilizado contra el piso con la fuerza de dos agentes oprimiendo su cuerpo Para disparar sobre su humanidad por lo menos nueve descargas eléctricas con pistola Taser Con las que dotaron a la policía en el año 2014 asegurando que no eran letales No, la intensidad es muy baja, el funcionamiento es la incapacitación neuromuscular Que eso significa que lo que hacemos es darle información con la misma intensidad que la que da nuestro cerebro a nuestros músculos Seguridad desmentida por el cuerpo sin vida de Javier Ordóñez Así como por los no menos de 600 asesinados en otros países Todos ellos producto de las descargas eléctricas en sus cuerpos No es solo un error de procedimiento Es la cevicia despiadada desplegada sobre su cuerpo lo que en realidad lo mató Luego de sometido y a pesar de sus súplicas La acción violenta de los agentes policiales continuó Hasta que el ciudadano inmovilizado, sometido y violentado Es llevado por quienes atentaban contra su humanidad supuestamente para el CAI del barrio Villaluz En donde ante la evidencia de su estado de gravedad Deciden trasladarlo a la clínica Santa María del lago en Engativá En cuya puerta, según su ex esposa María Angélica Garzón Arrojan su cuerpo, el cual es ingresado por un amigo del ahora muerto Quien siguió a la policía hasta ese sitio Por su parte, su tía Elvia Bermúdez Aseguró en declaraciones para Blu Radio Que a Javier lo mataron en el CAI de Villaluz Y precisó Mi sobrino estaba departiendo con dos amigos más en el apartamento Yo no sabía Cuando el celador me llamó como faltando un cuarto para la 1M A decirme que a Javier le estaban dando una mano afuera Que lo estaban matando los policías Lo ocurrido en Bogotá En el CAI del barrio Villaluz Es una nueva expresión de la conocida brutalidad policial Sufrida también por Dylan Cruz El joven de 18 años asesinado por el ESMAD Y muchas otras víctimas en jornadas de protesta No es casual que distintos sectores de la sociedad Reclamen una urgente reforma para este cuerpo de control social Desmilitarizándolo Separándolo de la estructura de las Fuerzas Armadas Y transformándola en una estructura Bajo administración y direccionamiento civil En el cual El respeto a la vida de cualquier ciudadano Prime como una de sus consignas centrales Esta es una exigencia Pero la otra También urgente Es la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto De discutir el tema de la llamada seguridad pública Cómo garantizarla Quienes deben proveerla Y cómo la misma sociedad controla el poder que les delega Durante todo el 9 de septiembre La sensación de rabia por lo ocurrido Llenaba el ambiente de la ciudad Por redes sociales circulaban comentarios diversos Todos ellos procurando que la inconformidad por lo sucedido No quedara solo en redes Llegando así a las calles Con el atardecer La protesta tomó forma en frente de los CAI Donde de manera espontánea Decenas de ciudadanos de diversas edades Increpaban a los llamados agentes del orden De manera pacífica Las voces de inconformidad Poco a poco dieron paso a estrujones Pintas sobre los muros de los CAI Para luego Ante los golpes de los bolillos Pasar a la confrontación física De Villaluz En la localidad de Suba La chispa se extendió A algunos de los barrios De las localidades de Usaquén Teusaquillo Kennedy y Puente Aranda Entre otras La evidencia de la rabia social Quedó reflejada en 47 CAI Con sus vidrios blindados destruidos Sus paredes pintadas con grafitis Pero también en las estructuras de hierros De 10 buses del sistema de Transmilenio Que fueron alcanzados por fuego Así como otras decenas de buses Con sus ventanales rotos Digna rabia e inconformidad social Que recibió la esperada respuesta oficial Distintos videos que circulan por redes sociales Permiten ver a la policía Disparando contra la humanidad De los sin comportamiento Los policías acaban de herir a muchachos De quienes 5 de sus cuerpos Según el ministro de defensa Quedaron en el piso Fuentes de derechos humanos aseguran Que los asesinados Productos de los disparos Fueron 7 5 en Bogotá Y 2 en Soacha Entre los obsesos figuran Haider Fonseca De 16 años Cristian Hernández De 24 años Juliet Ramírez De 19 años Y Germán Smith Puentes De 25 años Esas mismas fuentes Registran más de 248 heridos Más de 20 de ellos Por impactos de balas Sobre su humanidad Entre ellos Fabián Peña Rodríguez Percusionista Quien recibió un disparo En su cabeza Entre los heridos La policía informa Que cerca de 80 son uniformados Cifras que pueden ir en aumento Al pasar las horas La explosión de digna rabia Emergió como lava Es claro Además de la inconformidad Por lo sucedido Con Javier Ordóñez El odio acumulado Contra una institución Que a diario Comete abusos Contra diversidad De ciudadanos Chantajes Desapariciones Violaciones Asesinatos Como lo evidencian 137 denuncias Radicadas en Bogotá Por abuso policial Y cientos otras Que no han sido registradas Por ahora Y como medida tradicional En un país Sometido al más claro Autoritarismo El gobierno A través del ministro De defensa Anuncia el despliegue De 300 soldados De la brigada octava Así como de 1500 unidades policiales Al control Y sometimiento Pandémico Le sigue entonces La militarización Y la amenaza Con mayor violencia Sigamos construyendo Alrededor de propuestas Comunicativas Alternativas Por una información Contextualizada Que nos permita Un refuerzo diario Contra la desinformación Por eso Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Y compartir esta dosis Para que cada vez más Contrarrestemos Los efectos Del veneno Del sistema Del agente tóxico Del mal gobierno gu Khaz Bolivar Cosms